Buenas noches, le habla Emerson Abreu, aquí está la plataforma digital Neutral FM y su programa de todos los domingos de 6 a 7 de la noche, resumen semanal. Estaremos comentando algunas noticias de palpitante interés de la semana, así como algunas entrevistas muy actualizadas con respecto al último fenómeno meteorológico o de la naturaleza que ha afectado la parte más pobre, más sensible de la ciudad de Santo Domingo y varias partes del país. Hoy vamos a tener dos entrevistas muy importantes con dirigente político y dirigente comunitario. Vamos a entrevistar un breve momento al señor Oscar Almolejos, un dirigente comunitario de la 800 y también más luego al dirigente de la Fuerza del Pueblo, Jairo Doñé, dirigente de la Fuerza del Pueblo a nivel nacional de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y específicamente también de esta circuncrición. Como le decía, hace unos días, el viernes a partir de las 5 de la tarde, comenzó un gran aguacero, una gran tormenta sorpresiva, aunque ya se había avisado que venía una vaguada, como que no se le dio la importancia necesaria. Todo el mundo esperaba a esos grandes aguaceros, vientos huracanados, a partir del sábado o el domingo, porque se habló de fin de semana. Pero apenas se había anunciado, a breves horas de haberse anunciado que venían posiblemente grandes aguaceros, en ese momento llegó esa agua que fue arrasando toda la cañada, ríachueros, y todas las casas que fueron afectadas son casas de gente humilde, de gente trabajadora, de gente con grandes necesidades. Fue un fenómeno que hizo grandes estragos en la 800 de los ríos y en varios sectores, sus sectores de la misma comunidad. Pero también hizo estragos en Arroyo Hondo, La Puya, Los Girasoles y otros sectores de la circunclusión número 2 y del Distrito Nacional. Una tormenta que ha dejado hasta ahora cuatro muertos, cientos de heridos y un gran daño a negocios, colmados y las viviendas donde arrojó lodo a las casas, donde se dañaron televisores, neveras, comedores, camas en cantidades. Mucha gente amanecieron fuera de su casa y esta agua fue algo sorpresivo, con una gran contundencia, donde cayeron demasiado agua como nunca antes quizás. Vamos a entrevistar de inmediato a Oscar Malmolejos, que nos viene a hablar del 800 específicamente, cómo él trabajó ahí junto con lo comunitario y cuál es su opinión al respecto. Vamos a saludarlo y a darle la bienvenida, la calorosa bienvenida a Oscar Malmolejos. Oscar, ¿cómo te sientes? Sí, buenas noches, Erwin. Estamos bien, mirando lo que aconteció en el 800 y en la ribera de lo que se llama cañada, en una hora de las cinco de la tarde del viernes, fue algo que nunca nosotros pensamos que podía acontecer de esa manera. Y de verdad que nosotros como comunitario, de una vez lo entregamos al otro día porque teníamos que esperar que bajaran los caudales de la cañada, pero ya se han ido haciendo los trabajos en conjunto con los demás comunitarios. Fue algo grave porque es como estaba diciendo Ernesto Erwinson ahora mismo, como usted acaba de decir. Sufrimos grandes pérdidas, entre ella alguna persona humana, que es la parte que no se puede recuperar. Y de verdad que nosotros esperamos que el gobierno, que el gobierno nos dé una mala amiga con estos problemas, ya que el gobierno ha estado presente, pero quisiéramos que, quisiéramos que en verdad, quisiéramos en verdad que no dejáramos, no nos dejen solos, que nos ayuden porque en estos momentos, son momentos que lo necesitan los comunitarios de la 800, barrio Cuba, pero el golpe más fuerte lo recibió prácticamente la 800, que fue a donde tuvimos, el agua pasó por, tumbó algunas paredes de la escuela que tenemos al lado, la iglesia se rebosó, parecía una presa, y los comunitarios de la 800 de verdad que fue algo debatador. Y gracias a Dios que con la ayuda del presidente de la Junta de Vecinos, los comunitarios de la zona, algunos autoridades, la autoridad del que han estado presentes, nosotros quisiéramos, hemos estado haciendo el trabajo. Pero esperamos, esperamos que el gobierno venga por auxilio de los moradores de la 800, que no nos dejen solos. Ok, muy atinada tu respuesta, Oscar. ¿Qué tú esperas del gobierno específicamente y hasta ahora? ¿Qué tú sabes que ha llevado el gobierno, las autoridades del Estado, en favor de la 800? Si tú has visto algo que se ha repartido. ¿Y qué sugerencias tú le tiene al gobierno en cuanto a cualquier emergencia que ya es necesario que allí llegue? Bueno, en el día de ayer tuvimos la visita de nuestro señor presidente en la comunidad de ayer, y el presidente de verdad que han estado llegando raciones alimenticias y entre otras cosas. Pero entendemos que no es suficiente, entendemos que deben de seguir llegando para que seguir apaleando la situación que tienen, que tenemos los comunitarios de esa zona, principalmente toda esa ribera de la cañada. Y quisiéramos que de verdad el gobierno no nos deje solos, porque ante esto, ante esta tormenta, sin uno esperarla, son cosas que deja a todo el mundo de manos cruzadas. Entonces, nosotros quisiéramos que de verdad no nos dejen solos esta vez. Tú eres parte, Oscar, de la mesa comunitaria, eres una persona muy solidaria, muy activa. ¿Cómo tú has visto el trabajo que está haciendo la mesa comunitaria en favor de la comunidad? Bueno, desde ayer en la mañana los comunitarios hasta hoy se han mantenido activos. Esa mesa de trabajo siempre en conjunto de coronel, que también está en el grupo de los comunitarios, el coronel de aquí del 9, del C3, para brindarnos la seguridad para que no tengamos, o sea, no haya ningún tipo de, ningún tipo de inseguridad en esa zona. Se ha mantenido visitando la zona. Los comunitarios se han entregado por completo. Todo el mundo ha estado ahí de cerca. Nosotros como mesa de trabajo, desde que pasó eso, estamos presentes para no dejar solo lo que se llama la comunidad. Ok. Una cosa, la 800 se caracteriza por muchas casas juntas. Es un lugar muy hacinado. En poco territorio, demasiadas gentes y demasiadas viviendas vulnerables, humildes. Tú puedes tener un estimado de cuánta cantidad de casas, de una u otra manera, mucho o poco, tuvo impacto, toda esa lluvia, esa brisa, en contra de esas humildes de vivienda. ¿Cuántas casas fueron afectadas? Bueno, Herminson, eso ahí, eso, nosotros tenemos que tener aproximadamente alrededor de 100 y pico de vivienda, ya que fue la ribera por completo de la cañada. Y la que no sufrió de una manera, sufrió de otra. Entonces, yo digo que esa parte ahí abajo fue toda afectada, porque ahí se fueron almacenes, se fueron viviendas, hubo pérdida de muchos de otros negocios. Entonces, es un lugar que en verdad está bien afectado. Bueno, ya ustedes saben, tuvimos aquí la entrevista con Oscar Marmolejos, dirigente comunitario de los ríos, específicamente a la 800, que estuvo desde el viernes junto con toda la comunidad y viendo el desastre que allí dejó las brisas de lo que pasó el viernes y las grandes lluvias que abarrotaron la 800 y los ríos, donde la cañada se inundó fuertemente, se fue de su cauce y la verdad que impactó demasiado negativamente sobre la 800. Gracias, Marmolejos, por estar con nosotros aquí en el resumen semanal de Neutral FM. Y dame, por favor, un último llamado al gobierno, despedida de la gente de la comunidad de la 800 y de los ríos. Por favor, Marmolejos. Primero, antes que nada, quisiera darle la gracia, de verdad que quiero darle la gracia a Herminson por el espacio que nos ha brindado como comunitario y en representación de la mesa, como parte de la mesa de trabajo. Nosotros hacemos un llamado al gobierno, que de verdad que, de la misma manera que el gobierno ha estado presente, que así mismo, que no se quede todo en el aire, que sigan llegando lo que tiene que llegar, pero a la mano de los necesitados, por favor. Queremos que se hagan de la mejor manera que se pueda para que cada uno de esos comunitarios que sufrieron, que no se queden en el aire. Muchas gracias, Oscar Marmolejos, dirigente comunitario de los ríos y la 800. Gracias por estar con nosotros y agradeciendo tu presencia, queriendo en cualquier momento que se pueda volver contigo a otra entrevista. Fue la entrevista con Oscar Marmolejos. Volvemos en breves segundos. De regreso con ustedes en esta plataforma de comunicación desde los ríos, plataforma digital Neutral FM. Este es el programa Resumen Semanal. Está con ustedes Emerson Abreu. Le había prometido, queridos oyentes, estimado público de la circunstancia número 2, de este país y fuera del mismo, que íbamos a tener una entrevista interesantísima con el dirigente de la Fuerza del Pueblo, Jairo Doñé. Jairo, buena noche. Bienvenido a este programa de Resumen Semanal. Muy buena noche, hermano Emerson. Muchas gracias por la invitación a tu programa Resumen Semanal. Jairo, tú vienes del Partido de la Liberación Dominicana. Puedes decirnos brevemente por qué te nace en tus venas, por qué nace en tu corazón esa simpatía por estar en la política y en el PLD, ¿qué tiempo duraste? ¿Qué función tuviste en el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, hermano, nosotros venimos de la vieja organización y en la vieja organización lo que hicimos fue aportar al partido, trabajar. Fuimos precandidatos en dos ocasiones a regidor. La primera vez perdimos, la segunda vez ganamos la posición, pero nos la quitaron por ser de la corriente de Leonel Fernández. Magnífico. Y ahora mismo, tú estás en la Fuerza del Pueblo. ¿Qué función tú realizas? ¿Cómo te sientes? Expresale al público tu opinión al respecto. Bueno, hermano, en la Fuerza del Pueblo me siento bien. Un partido nuevo, el Partido de la Esperanza. Ahí estamos como miembro de la Dirección Central, Vicesecretario de Transporte a nivel nacional y Director de Transporte de la Secundición Número 2 en la actualidad. Exacto. Bueno, ¿qué tú puedes decir sobre los últimos acontecimientos del partido de la Fuerza del Pueblo, esa actividad? Hubo juramentación en Bonao ayer de Leonel Fernández, de varios regidores del PLD, y varias fuerzas políticas sociales gremiales apoyaron a Leonel Fernández. ¿Una juramentación que fue hoy o ayer? Bueno, hermano, la Fuerza del Pueblo, como te decía, es el partido de la esperanza. Todo el mundo está emergiendo a la Fuerza del Pueblo. Por ejemplo, Leonel Fernández es el líder de la política en la República Dominicana. Y en este tiempo de crisis no es tiempo de inventar. La gente está clara, la gente sabe que Leonel Fernández es el ideal para sacar el país del atolladero que la tiene el actual gobierno. Sobre la actual situación que se dio desde el viernes, Jairo, que hubo mucha lluvia, impactó demasiado en la gente humilde, casas pequeñas o casas grandes, pero que no estaban en buen estado físicamente esas casas. ¿Me puede decir si hubo algún daño por donde tú vives, en los sectores populares? No, donde yo vivo no hubo daño, pero nuestros vecinos sectores, la 800, Barrio Cuba, Arroyo Manzano, La Puya, todos esos sectores fueron sumamente golpeados. Lo material se puede recuperar, pero la vida humana no se puede recuperar. Tuvimos pérdida humana y el día de hoy, desde las 9 de la mañana, estamos metidos en la 800, en los ríos, viendo la situación, viendo la precariedad y cómo han quedado en la calle cientos de familias con este problema atmosférico que ha pasado en la República Dominicana. En el día de hoy vimos cómo todavía quedaban dos carros dentro de la cañada, la cual a esta hora lo estamos retirando gracias a Rafael Paz, que vino en auxilio de esa persona con raciones de comida y a darle una mano amiga a esa persona. Ahora mismo hay una grúa sacándose dos carros, que lo dejaron en la caña porque estaban muy retirados y cobraban mucho dinero. Y Rafael Paz inmediatamente vio la inquietud de esos dos jóvenes que con su sudor y su trabajo pudieron comprar su carrito y por lo menos querían sacarlo, dejarlo en la caña. Ya a esta hora lo estamos sacando. De aquí vamos para allá, terminar de sacarlo. Nada, yo creo que eso es lo que espera la sociedad, Jairo, que los políticos sin ánimo de sacar ventaja política, los comunitarios, el pueblo, el gobierno, se mezcle con la comunidad, vayan en su rescate y de su corazón sale ese sentimiento de ayudar. Tú me hacía una pregunta ahorita, que es que me motivó a estar en la política. Lo que pasa, hermano, que nosotros venimos de abajo, nosotros venimos de un barrio de Quintorreglo y Chulín, donde te puedo decir con toda sinceridad que dice que nadie es profeta en su tierra. Por esa comunidad me ha hecho profeta en mi tierra. Y desde ahí empecé mi trabajo comunitario, mi trabajo social. En la actualidad somos empresarios del transporte. Y nos nace ayudar, nos nace servirle a la gente, porque lo hacemos de corazón. Más que políticos, nos consideramos ser comunitarios de verdad y comunitarios de corazón. Porque lo que hacemos, lo hacemos de vocación. Porque, como te decía ahorita, venimos de una comunidad pobre. Y sabemos lo que pasa en el trabajo, sabemos lo que hay que tener necesidad. Es decir, que tú estuviste en la 800, donde vive Oscar Manuel Moreno. Sí, yo desde... ¿Qué pasó? ¿Qué tuviste ahí? ¿Qué hizo Rafael Paz junto con ustedes? Desde las 9 de la mañana estuve en la 800. Nos fuimos primero que Rafael, hicimos el levantamiento. A las 4 de la tarde nos dirigimos con Rafael, la llevó a una ración alimenticia a la 800. Y a ver cómo estaba el ánimo de los dominicanos en esa zona. Y te digo la verdad, hermano, que fue algo devastador. Mucha gente en la calle, con sus aguares en la calle. Eso fue algo muy penoso. Y de verdad que el gobierno central debe buscar la forma de cómo buscar la solución a esa cañada. He visto que ya hay unos tramos de la cañada tapada. Le hago un llamado al gobierno que ellos tienen que, esa cañada, buscar una solución. Porque hoy vino esa tragedia, pero mañana puede ser más grande y peor. Yo creo que sí, que ese llamado tuyo tiene mucha pertinencia, Jairo. Porque la cañada fue iniciada en gestiones anteriores, hace tres años. Sí, tiene ya. Tiene dos años ya casi. Exacto, este gobierno ya tiene dos años y tres meses. Me parece que ha ido encaminando la cañada. Porque ya es una obra muy importante que los comunitarios le cayeron encima en el gobierno anterior, del Partido de la Liberación Dominicana. Y este gobierno continúa haciéndola, pero parece que ellos se han, le ha llevado mucho tiempo, han habido muchos obstáculos, no ha avanzado lo suficiente. Y si esa cañada se hubiera terminado o avanzado más, los ríos no hubieran sido tan impactados como los 800. Porque esa cañada tiene un gran trama que todavía está al descubierto. Así es. ¿Qué es lo que ha pasado? Ayer yo estuve en la mañana en la Ruta 53 de Los Ríos, que está frente al destacamento, donde había más de 14 minibuses ahogados. Y ellos nos llamaron como dirigentes del transporte. Fuimos representación del consorcio de empresarios modernos con el tranque dirigimos. Y el martes estaremos llevando una manifestación a cabo en apoyo a su transportista. ¿Por qué? Porque ellos entienden que ese parqueo hace rato no había terminado. En ese parqueo han querido desplazarlo a ellos. ¿A dónde es eso? Ahí en la, en frente al destacamento de Los Ríos. Han querido desplazar los transportistas de ahí que tienen años dando un servicio. Y ellos entienden que si están remodelando esa caña, lo que deben es preparar un parqueo para que los vehículos ellos lo puedan parquear bien y la gente pueda tener una terminal ahí en Los Ríos, digna como se lo merece la comunidad de Los Ríos. Bueno, prácticamente Jairo, estamos llegando al final de la entrevista. Lo único que nos queda es agradecerte que tú viniste aquí, que yo te llamé, incluso fue ayer te llamé y tú estuviste dispuesto. Y lo que quiero de ti es que tú te despidas ya de toda la simpatía de la fuerza del pueblo y de todos los comunitarios que esperan de ustedes, las comunidades, que siempre haya ese abrazo y ese amor solidario en favor de los más pobres. Bueno, Emerson, te doy las gracias por invitarme a tu programa Neutral FM. Le digo, le hago un llamado al pueblo de que tenemos que tener conciencia porque el problema de qué pasó el fin de semana no es un solo problema del Estado, también es un problema de conciencia. Vamos a tratar de la basura, no tirarle en la calle, no tirarle en la cañada, porque cada vez que pasan estos problemas, los más afectados son los más vulnerables. Y de verdad que el gobierno va y promete, pero no cumple. Y muchos políticos van y prometen y no cumplen. Y yo entiendo que en momentos difíciles no podemos mirar partidos, banderas ni color, sino mirar esa gente y la parte humana y cómo están viviendo la gente de los 800, de los ríos, la gente de Barrio Cuba y la gente de la puya de Río Hondo, que fue la zona más golpeada en esta tormenta. Gracias, Jairo. Te agradecemos tu asistencia. Este ha sido el final de la importante entrevista que compartimos con ustedes, con Jairo Doñé, dirigente de la Fuerza del Polo Dirigente Nacional y un dirigente muy importante en la secución número 2. Gracias, Jairo. Y volvemos en breves segundos. Regresamos a Neutral FM, su programa semanal, resumen semanal de 6 a 7 de la noche, todos los domingos. Como ustedes saben, finalizó anoche ya el béisbol de grandes ligas. Era la serie final 7-4 entre los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston. Fue una serie muy seguida mundialmente y aquí en América Latina. Y básicamente en el Polo Dominicano, pues en los Astros de Houston, habían varios peloteros. Y esos peloteros rindieron muchísimo. El novato Jeremy Peña logró el más valioso, el más valioso de la serie mundial, el más valioso de la serie de campeonato. Y se perfila como uno de los peloteros novato para tomar en cuenta también, como el más valioso del año. Y fue una serie donde se jugaron 6 juegos. Es decir que Houston pudo ganar en 6 en vez de 7 juegos. Es decir que hizo, la labor de Houston fue muy destacada, donde brillaron más el picheo que el bateo. Y donde derrotó a los Phillies de Filadelfia, que venía de tener una temporada magnífica. Pero solamente había ganado 89 juegos. Y Houston había ganado más de 100 juegos. Y tenía, era favorito para ganar. Pero Filadelfia fue remontando, remontando, venciendo obstáculos. Y desde un equipo que prácticamente no se concebía que pudiera llegar tan lejos, mucho menos ganar la serie mundial, llegó ahí a la puerta del triunfo, donde fueron obstaculizados, donde fueron vencidos por los Astros de Houston. Es decir que el equipo de los Astros de Houston vuelve a ganar. Tiene muchísimos años consecutivos, en los últimos 10 años, siendo uno de los mejores equipos de ambas ligas, clasificando o ganando el ser mundial. La última vez fue en el 2018. Y cuatro años después, ahora, en el 2022, vuelven a ganar. Una serie mundial que tuvo mucha mancha, como ustedes sabrán. Donde hubo robos de señas, trucos, artimañas o acciones, prácticamente, donde son prohibidas en las Grandes Ligas. Y los Astros de Houston venían con esa mancha, donde muchos fanáticos y otros peroteros del béisbol de Grandes Ligas veían eso como una mancha negra, que yo creo que, por suerte, ya eso fue borrado con creces, porque los Astros de Houston ganaron de una manera evidente y con gran gallardía. Es decir que felicitamos a todos los simpatizantes de los Astros de Houston y a varios peloteros dominicanos que inciden ahí, en ese equipo, que es los Astros de Houston, que lograron ganar el campeonato de la serie mundial, la famosa serie mundial que se celebra todos los años después de seis meses compitiendo. Entonces, otra cosa importante es que los jugadores tienen un sindicato y lo pusieron a seleccionar los mejores en cada base o en la parte ofensiva del año. Y ellos votaron, hicieron su selección, hicieron su evaluación y debemos decir que eligieron a Julio Rodríguez como novato del año. Todavía no ha venido el premio oficial de la Grandes Ligas como tal, donde votan todos los periodistas y algunos otros votos especializados, pero ya el sindicato de peloteros se reunió y eligió a Julio Rodríguez como novato del año, de la Liga Americana. En la Liga Nacional se eligió a Spencer Stridero de Atlanta, en la Liga Nacional como novato del año, pero también eligieron a Harron Hood, aquel pelotero que destronó la cantidad de honrones que había hecho Roger Meri en 1961. Harron Hood con estos 62 honrones. En el último día de la campaña, me parece que fue, dio su número 62. Y fue electo como el jugador del año de ambas ligas. El gran pelotero de los Yankees de Nueva York, que había tenido otras temporadas muy buenas años pasados, pero siempre tenía lesiones y tuvo mucho inconveniente para tener una temporada completa. Pero este año la tuvo completa. Y qué temporada, amigo. Líder como en cinco departamentos y por eso lo eligieron como el pelotero del año de ambas ligas por el sindicato de peloteros. Paul Gormis fue electo como el pelotero más destacado de la Liga Nacional. De San Luis, aquel ya... Paul Gormis, que jugó primera base de San Luis, que San Luis no pudo llegar a la... más arriba, perdió prácticamente en la primera serie de post-temporada, de serie de campeonato. Y Justin Berlante fue elegido como el lanzador de la Liga Americana. Justin Berlante, que todavía está pichando con el Houston, que ganó un juego, el primer juego, el único juego que le ha ganado en series mundiales, ha participado en varias, y por fin ganó ese juego, que ayudó a ganarle a los otros de Houston a Filadelfia hace unos días. Fue electo el pitcher del año de la Liga Americana. Y Sandy Alcántara, el dominicano Sandy Alcántara, que ganó 14 juegos, perdió nueve, pero tuvo una magnífica actividad, ponchó muchísimo, y fue el que más juego completo, el que más entrado lanzó en la Liga Nacional, fue electo como el pitcher del año de la Liga Nacional, por ese, repito, reitero, por el conglomerado de todos los peloteros de la Liga que reaccionan en ese sindicato. Y fue electo varios premios más importantes también. Fue electo, por ejemplo, Steve Rogers, fue electo premio Kufloff. Kufloff fue un famoso pelotero, tercera base de San Luis, que luchó por los derechos de los jugadores para que se les diera mejor salario, y luego dejó de jugar en Grandes Ligas. Se retiró, pero siendo joven, entendió que los peloteros tenían que tener libertad de negociación y podían irse al equipo que ellos quisieran, y logró ese premio en favor de los peloteros, ese reconocimiento, y por eso se eligió a Steve Rogers como el pelotero de la Liga de Granada. Grandes Ligas, que mejor que más has luchado por los derechos de los jugadores y por unas relaciones laborales que vayan con los derechos de los jugadores y apoyando lo que es el béisbol de Grandes Ligas. Así que felicitamos a esos grandes atletas del béisbol de Grandes Ligas que alcanzaron esos premios que se los merecen. Algo muy importante también debemos destacar, la serie final entre Mauricio Báez y el Bamenso, que se fue a cinco juegos, y ganaron, Bamenso ganó tres juegos. Eso fue el sábado, y el Bamenso salió campeón de torneo superior de baloncesto del distrito, en el que compitieron el Mauricio Báez y Bamenso. Entonces vamos a pasar a otro segmento de este programa y volvemos en breves segundos. Estamos de regreso aquí en Neutral FM, la plataforma de comunicación digital de los ríos la distribución, el país y fuera del territorio nacional. En su programa semanal, resumen semanal de 6 a 7 de la noche, los domingos. Vamos a comentar unas actividades que la Fuerza del Pueblo en esta semana efectuó, organizó, manteniéndose muy activa, con buenos resultados, fortaleciéndose, a través de juramentaciones, reuniones y actividades tanto del líder del partido, Leónel Fernández, como de otros dirigentes del partido. Por ejemplo, el sábado ayer estuvimos en la 800 de los ríos, donde tuvimos la presencia de Omar Fernández, diputado actual de la Fuerza del Pueblo, voceros de los diputados, donde fue a dar la mano solidaria, estar junto con la gente, compartir con ellos, notar sus inquietudes, observar la situación que dejó esta tormenta de agua y de lodo que arrojó la caña de los 800 sobre los ríos y en varios sectores de la capital, entre ellos los girasoles, arroyo y la puya. Debemos decir que Omar allí tuvo una presencia activa donde la gente, donde lo recibieron todos los moradores de la comunidad y donde él fue a escuchar los lamentos del pueblo, situación que se presentó, todo ese lodo que entró a diferentes casas salió de la cañada y la inundación de agua, la fuerte presencia de esa agua en las diferentes humildes casas, del 800. Muchas casas se dañaron, en gran medida, otras parcialmente y se calcula según expresiones de los dirigentes comunitarios como el presidente de la Junta de Vecinos y ahí del 800, el señor Sólido Moreta, de que más de 100 viviendas del 800 fueron visiblemente marcadas por la fuerza de la gran cantidad de agua que vino a Santo Domingo desde el viernes a partir de las 5 de la tarde. Omar Fernández estuvo ahí presente caminando, compartiendo con la gente y dejando algo para el sustento de muchas familias que ese día quizás no podían comer y él quería estar más o menos viendo la situación y ver en qué medida como puede hacer cualquier político estar cerca de la... donde son las tragedias que suceden en estos pueblos de América Latina donde cualquier tormenta, cualquier agua que sale de su cauce hace mucho daño porque son muchas de las casas que son muy frágiles propias de la realidad de Latinoamérica donde la miseria está repartida por doquier y donde el producto interno bruto la infraestructura económica básicamente la desarrolla en los grandes capitales dejando en la miseria a mucha gente con falta de vivienda segura falta de seguridad falta de los más indispensables servicios de salud y educación en favor de la gran masa y entonces esa riqueza que es amplia que puede ser amplia y grande está muy más repartida y eso está pasando con muchísimos barrios de la capital que históricamente han reproducido las desigualdades sociales producto de muchos regímenes de muchos gobiernos que no han podido desarrollar la riqueza por eso hacemos un llamado al gobierno para que lo más rápido posible en la 800 y otros sectores el gobierno actual el poder ejecutivo el estado vaya en su ayuda y puedan resolver esos problemas en los próximos días de comida de mejores viviendas de mejores camas y que se termine la caña de los ríos entonces ahí tuvo Omar Fernández durante dos más o menos una hora haciendo un pequeño recorrido en la 800 visitando otros sectores de la capital que él pudo visitar en el día de la mañana en la tarde y parte de la noche otras actividades que la fuerza del pueblo debemos decir que Omar Fernández estuvo acompañado estuvo en ese recorrido acompañado aparte de la presencia nuestra las de los dirigentes comunitarios de los ríos políticos de los ríos como el señor Buré y Radamés Mesa y Vilomal Domingo Vilomal así como Nilcio González dirigente de la fuerza del pueblo de los ríos y algunos dirigentes comunitarios y en la el fin de semana desde el viernes en la fuerza del pueblo he estado junto haciendo actividades por ejemplo la securación número dos que dirige el compañero Nelson Gómez estuvo ahí la de la dirección ejecutiva reunida en el local de la fuerza del pueblo el viernes eso fue antes de que viniera la tragedia ya estaba lloviendo mucho en la capital y ahí salimos realmente a las ocho de la noche llegamos a las once y media de la noche a nuestra casa de los jardines del norte ahí se reunió la fuerza del pueblo de la securación número dos en Gascue en el local Johnny Ventura y analizamos la situación de la securación número dos y varias actividades que tenemos que cumplir como por ejemplo el taller de formación política que se va a dar próximamente en toda la securación número dos que se va a desarrollar donde se van a discutir varios documentos como son los principios que dieron origen a la fuerza del pueblo los estatutos varios documentos que tenemos que discutir durante varias semanas el playlist musical más actualizado contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento lo que te enseña lo que te entretiene y lo que te motiva está en Neutral FM Entonces además de esos dirigentes que le había dicho que estaban con Omar en el terreno de la 800 de los ríos le acompañaron sus asesores o personas que están cerca de él ayudando a su desarrollo político y su vigencia y trabajo político de Omar de la fuerza del pueblo como fueron Danilo Terrero y Wilfried Vargas También entonces este fin de semana estuvo Leónel en Bonao Leónel Fernández líder de la fuerza del pueblo estuvo en Bonao y allí hubo una magnífica argumentación de dirigente importante de Piedra Blanca donde se argumentaron dos regidoras del partido de la liberación dominicana y una gran parte de la familia Esteve un ex dirigente reformista que fue alcalde de Bonao Piedra Blanca que se argumentaron con Leónel Fernández como una señal del trabajo político que viene realizando la fuerza del pueblo y la incidencia positiva del liderazgo de estadista y líder nacional de Leónel Fernández la fuerza del pueblo sigue fortaleciéndose no hay semana que no es realmente una cantidad importante de dirigentes de la sociedad civil y dirigentes políticos de cualquier partido y ahí se argumentaron dos regidoras con lo cual ya el el cuerpo de regidores de la fuerza del pueblo tiene cuatro regidores en Bonao la sala capitular de Bonao y la fuerza del pueblo se sigue fortaleciendo con ese tipo de acto donde habló Leónel ahí vemos que Leónel está hablando en su discurso vamos a escucharlo para que se oiga la palabra de Leónel Fernández lo vemos ahí en Bonao compartiendo con los delientes que fueron lamentados de Dios con la patria y por su honor incorporarse a las filas de nuestro partido la fuerza del pueblo para trabajar de manera incansable no hay pueblo dominicano si no hay familia dominicana y los primeros conocimientos y la conexión que se tiene con el mundo y con la sociedad empieza en la familia y yo lo que observo es que la familia Esteves es una familia trabajadora es una familia de hombres y mujeres honestos empezando por su madre que la voy a alquilar con el apoyo moral con su presencia la experiencia de la visión la tiene el señor presidente quiero decirle señor presidente que la familia Esteves siempre lo han admirado aunque en el trayecto estábamos en otra área pero siempre había un que esto que otro y somos hermanos que compartíamos todos yo tengo amigo allá y ahora voy a tener aquí pero lo que está de aquel lado viene para acá mucho un líder del partido reformista a partir de hoy los compañeros de Maimón Niño que está por ahí a partir de hoy no hay nada en el pasado ven aquí para adelante su sorpresa a partir de hoy La carrera de Dios tenemos después de hoy Yacir y su familia un equipo que se entrega a trabajar con el alma cuente con nosotros cuente con nosotros que Yacir Yacir decidió decidió tomar el paso entonces entonces oyeron las palabras de los dirigentes juramentados del presidente Leónel Fernández líder de la fuerza del pueblo en Bonao juramentando a las dos regidoras Yaciris Esteves y Hualesca de Dios procedente del partido de la liberación dominicana esto es todo por esta noche hoy domingo se despide de usted Emerson Abreu de su programa digital de esta plataforma de los ríos y la secundación número 2 del Distrito Nacional nos vemos el próximo domingo de 6 a 7 de la noche hasta la próxima ¡Gracias!